La emboscada de Atahualpa es la doble emboscada, porque Atahualpa quería por un lado, Pizarro la quería por el otro. Lo que hace inclinar la victoria al lado de los españoles es el factor sorpresa. ¿Por qué no relatamos un poco Cajamarca? ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo Cajamarca, para abreviar, sin que de repente haya necesidad de hacerlo, es lo que sucedió en el estadio, la tragedia del estadio, donde unos pocos policías... En los años 60. En los años 60, unos pocos policías con máscaras, antigases, con granadas o bombas de gases en la mano, y con unos perros atrás, lanzaron las bombas contra las tribunas, que incluso las tribunas estaban protegidas por las mayas, pero se causó el desconcierto general. Esto ascendió a la categoría de miedo, subió a la de pánico y culminó en tragedia. Yo soy testigo de lo que pasó ese día. ¿Estuviste? No, pero al día siguiente, en mi universidad, hubo un conserje que no regresó a su casa, y el rector me mandó a mí que buscara a ver si entre todos estaba este conserje, que apareció, pero porque apareció al final de toda la búsqueda, yo pude ver exactamente cómo había sido aquello. Y cuando yo vi aquello, hombres echados, que eran de este alto, cráneos aplastados como huevos, ojos colgando fuera de las órbitas, piezas dentarias por el suelo, zapatos por todos lados, los cadáveres amoratados con la lengua afuera. Entonces yo me dije para mis adentros, así fue Cajamarca. Esto es Cajamarca. Ya, y esto ocurre en el momento en que los españoles saltan al asalto, ¿no? Suena el disparo, se agita la toalla y salen los caballos. Salen los caballos. En una plaza que era un trapecio cerrado. Los caballos tapan las dos puertas laterales, las de flanco, y al mismo tiempo atacan martillando, o sea, de frente y retroceden, y de costado y retroceden, lo que aprovecha Pizarro para salir con 25 y a pie por atrás y capturar al Inca. Sale a la infantería detrás de los caballos, dispara a la artillería, que era un solo cañón, porque el otro se había malogrado, un falconete, y disparan los alcabuses, que eran solamente tres, y se consigue tal sensación entre aquella multitud encerrada que prácticamente entre ellos mismos se matan. ¿Esa multitud estaba desarmada? Unos dicen que sí, otros dicen que no. Yo creo que podía estar armada, pero las armas muy pequeñas, eran pequeñas porras, seguramente ondas que habían llevado para amarrar a los españoles, de repente ondas sin piedras, ya sobre eso se sabe, las armas que tenían en el campamento, pero no las que entraron a la plaza de Cajamarca. Y dime una cosa más, en el relato tradicional aparece muy claro el propósito de los españoles, ellos tienen pensada una emboscada, como dije al comenzar, y la realizan. No tan pensada, que tanto miedo tuvieron en un principio los españoles, que esa noche se orinaban de miedo. La víspera. Esa noche, la víspera, esa noche se les soltó el vientre, esa noche sufrieron sudores fríos, tuvieron pues todos los síntomas del terror, y en cambio los indios entraron... Tranquilos. Tranquilos, creyendo que iba a pasar nada, o que ellos iban a ganar, y que iban a presenciar algo y nada más. Entonces ocurre... ¿A qué iban los indios? ¿Por qué Atahualpa? Porque en la versión tradicional Atahualpa parece como medio tonto, alguien que estira el pescuezo para que se lo corten con toda tranquilidad. Bueno, esa es una versión, Betanzos lo presenta borracho, que tampoco creo yo que sea la figura cierta. Atahualpa va, porque al fin y al cabo quiere saber qué son esos que han venido, quiénes son, de adónde han salido, para qué están aquí, en qué creen, qué persiguen. Y todas estas curiosidades las lleva al terreno de prácticamente el teatro. Vamos a ir nosotros allá, teatralizando el espectáculo, para que esta multitud lo vea, y delante de todos yo apreso a estos que dicen que son dioses. Si yo apreso al contique Huiracocha Pachayachachi, que es el hacedor del mundo, entonces pues los huascaristas no tienen que ver nada conmigo, ni ningún enemigo, porque yo soy vencedor de dioses, ¿no? Ok, eso sería un Atahualpa muy soberbio que se sintió, ¿no? Era. Sí. Y se sintió que bastaba su voluntad para apresar un grupo. Tenía una voluntad extraordinariamente obedecida. Si él decía que los pájaros no vuelen, mira qué ingenuidad la mía, los pájaros no volaban. Y te voy a decir por qué. Porque se ordenaba a todos los indios del Cusco que ese día no hicieran sino cazar pájaros para que al día siguiente no hubiera. Y al día siguiente no había los pájaros. Ya, pero en ese caso Atahualpa sería, digamos, víctima de su propia irresponsabilidad. Sí. Y fruto de su soberbia. La responsabilidad de su soberbia, de su vanidad, le decían el dichoso vencedor, siempre había vencido. Pero él había pasado por algunas experiencias al comienzo de la guerra contra Huáscar en que había sido más bien derrotado. Él incluso estuvo preso de Huáscar y logra escaparse, ¿no? Era alguien que conoció. Se escapa convertido en serpiente. Así es, así dicen. Esa es la leyenda que él difundió. Pero se escapa. Entonces el hombre que se escapa y que vuelve a oponerse a su enemigo, se ha sido vencido. Es como si no hubiera sido vencido, ¿no? Las derrotas de Atahualpa son mínimas frente a las derrotas de Huáscar, hay que reconocerlo. Ok, pero quiero decir, este, es extraño el propósito de Atahualpa y creo que constituye un misterio en la mente de los peruanos. Un poco exhibicionista. ¿Qué cosa estaba haciendo, no? O sea, y parte de los dramas que enfrenta al Perú como nación para explicarse su acontecimiento fundacional, o uno de ellos, como es este de Cajamarca, es que el plan de Atahualpa no aparece muy claro, ¿no? Aparece como muy, por una tonta soberbia. Yo sí lo tengo claro, ¿ah? Y perdóname mi soberbia particular en este caso. No, no, no. Resúmelo para los expedientes. Pero es que Atahualpa estaba tan seguro de lo que iba a suceder, que él va para que se cumpla. Y entonces resulta lo que le puede pasar, pues, a cualquiera de nosotros que está en un sitio y le meten un puñete sin que le espera. Ya. Entonces eso se desconcierta, ¿no? Y eso lo aprovechan los otros para pegarle más. Claro. Ahora, este, él va para que ocurra lo que debía ocurrir. ¿Y qué era esto? Agarrarlos a todos, agarrarlos, tomarlos prisioneros, matarlos, castrar a algunos y ponerlos a guardar a las vírgenes del sol, hacer cría de caballos, hacer cría de perros de guerra que no había en Cajamarca, sino que estaban en San Miguel de Tangarara, y luego de esto ya proseguir la conquista de lo que le faltaba, otra vez como dichoso vencedor, justificando plenamente este apodo que le habían dado, ¿no? Lo que a mí me sorprende es cómo un plan de esta naturaleza no lo provee de los medios para realizarlo. O si yo quiero atrapar a un grupo de gente, pues, este, los rodeo bien, no sé, ¿no? Yo lo sigo atribuyendo al factor sorpresa. Si en este momento entra aquí, ya lo he dicho en otra parte, un moscardón, que dicen que con su picadura transmite el SIDA, todos nos quedamos quietos y nos paramos despacito y no, bueno, ese es, y de repente, pues, el señor que está vivo, el que está allá, se levanta, se saca el zapato y lo mata cuando se posa en la pared, ese es el miedo vencible. Pero si tú y yo, para no comprometer a los señores, estamos aquí y los dos sabemos que somos muy valientes y que puede pasar algo, pero estamos aquí y entra un león escapado de un circo que nosotros no lo esperábamos, salimos los dos corriendo. Obvio. ¿Ya? Eso fue lo que pasó en Cajamarca. ¡Gracias!